Hola, buenos días miércoles 27 del 5 de 2005 estamos con dos de nuestros voy a limpiar la tijerita que he estado haciendo otras cosas con dos de nuestros ejemplares de Gingo que como veis les hemos colocado unos alambres y vamos a retirarles esos alambres esos alambres que se le han colocado aproximadamente hace dos meses o por ahí, dos meses y medio quizás bueno, vamos a coger con dos dedos donde está el tronco y el alambre y otros dos dedos este es el mismo procedimiento que usamos para alambrar como siempre lo que pasa es que para recuperar nuestro alambre hombre, si vemos que nos va a costar un disgusto pues lo cortamos y fuera pero normalmente no debe de ocurrir si lo hemos alambrado nosotros deberíamos de saber desalambrarlo aunque ya os digo que si hay algún tipo de pega se corta, se corta el alambre y fuera si las ramas son muy débiles muy jóvenes es fácil que se pueda desalambrar más fácilmente la rama del alambre del alambre de la rama, ¿vale? bien, aquí tenemos un alambre aquí tenemos el segundo alambre vamos a ver si somos capaces bueno, pues como veis el jingo más o menos ha respondido a nuestras a nuestras exigencias más o menos ha respondido a nuestras exigencias y vamos a colocarle un un recuerdo vamos a ver si con este nos vale lo acabo de cortar un poco más cortito un recuerdo para que para que mantenga su la forma que le estamos dando y más o menos nos vaya dando las curvitas esas que le tenemos que le tenemos puestas y ahora vamos a ir a por el siguiente lo mismo sujetamos el alambre desalambramos uno desalambramos otro aunque vamos juntos cada uno lleva una dirección no los podemos desalambrar a la vez tenemos que ir desalambrando primero el de fuera luego el de dentro que ahora es el de fuera cuidadito, cariñito recordad cuando coloquéis los alambres intentad no romper yemas no romper madera por supuesto pero no romper yemas también vale estos dos están juntos estos dos alambres están juntos bien no romper ramas y ahora vamos a hacer lo que hay que hacerle teóricamente al gingo que volver a cortarle ese brote volver a cortarle ese crecimiento primero para que no siga creciendo primero para que no siga creciendo o por lo menos no lo haga mucho y segundo para que vuelva a rebrotar y tire un poquito corte un poco esa fuerza apical bien cortamos el ápice y no vamos a hacer nada más bien están capados de este invierno y sabed que el gingo tampoco tiene un mayor capados y con la raíz podada capados y con la raíz podada y bueno esto es lo que vamos a hacer nada más el pinzado y el desalambrado a nuestros a nuestros gingos seguiremos sacando las plantas y seguiréis viendo como siempre como van avanzando los trabajos vamos a colocar ahí otro vamos a colocar ahí otro seguiremos viendo como van las como van las plantas y como van los trabajos bien yo creo que sí que hay más o menos respetamos esa curvita tenemos la continuación y si brota esta yema tendremos aquí ya una una ramita abajo a ver qué tipo de ramas son esa es otra con el gingo no te puedes fiar bueno hasta la próxima a ser buenos